Nos encontramos en esta oportunidad con Federico Langraf, él es director ejecutivo de CASAFE, la cámara que nuclea las empresas de fitosanitarios de Argentina. Federico, me gustaría que nos comentes cómo está el mercado de agroquímicos hoy en día y qué vienen notando respecto a años anteriores. Mirá, el mercado de agroquímicos sigue las mismas particularidades que tiene hoy el productor agropecuario, entonces la rentabilidad o la escasez, la poca o la nula rentabilidad del productor se nota en el mercado. Agroquímicos es uno más de los insumos, uno de los más importantes de los insumos y la caída en la rentabilidad del productor se expresa en las compras. Compra menos, compra un paquete tecnológico distinto, espera la compra. Y bueno, nosotros estamos estimando caídas cercanas al 20% en cantidades. Respecto al primer semestre del año pasado, se va variando según el tipo de producto, pero herbicidas, que es uno de los principales componentes, están esos valores y bueno, en general el promedio anda por ahí. ¿Cómo están viendo el tema de malezas resistentes? ¿De que hay que ser más selectivo o podría aplicar una mejor calidad tecnológica? ¿Cómo pueden ver que esta baja puede influir en el control de este flagelo que son las malezas resistentes? Sí, sin duda. Creo que las decisiones individuales de los productores a la hora de encarar un problema de resistencia a malezas, va a ir viendo el productor el nivel de afectación que tiene en sus lotes. Y sí, es un poco más cauto en cuanto a las decisiones de compra por ahí de productos o de aplicaciones. Y ve y notamos que en algunos lados hay caída de producto y con problemas de resistencia a malezas, lo que indicaría que el productor está tomando otras prioridades, digamos. No estaría volviendo a aplicar o teniendo otro nivel de aplicación. Pero bueno, va de la mano a lo que es la respuesta lógica de un año con dificultades. Ustedes ven que el productor no es que no sepa o no sepa qué aplicar o cómo lo tiene que aplicar, sino que tiene que elegir entre un determinado momento y no puede hacer un refuerzo en alguna etapa clave, ¿no? Sin duda es un año, es difícil, es un año que no es parámetro de nada, digamos. Es un año que no podemos medir si el productor aplica o no tecnología este año porque sus decisiones empresarias están sumamente condicionadas, digamos. Entonces no creo que sea un año para usarlo como para medir o para sacar algunas conclusiones de cómo el productor está encarando o qué paquete tecnológico tiene o usualmente usa, sino que tiene las restricciones propias de la escasez. Bueno, Federico, para finalizar me gustaría que me cuentes un poco en qué planes, en qué proyectos están trabajando en la Cámara, qué capacitaciones hacen, qué están acercando al productor y al campo. Bien, hoy, a pesar de lo que hablábamos recién de las particularidades del año, Cazafe insiste en promover el tema de las buenas prácticas, ¿no? Que son ajenas totalmente, digamos. Hacer una aplicación requiere de buenas prácticas. Y en eso seguimos incrementando la cantidad de capacitaciones. El año pasado tuvimos alrededor de 16.000 personas a que Cazafe llegó de alguna u otra manera a una capacitación. Este año focalizamos mucho las jornadas de demostración de aplicaciones, donde vamos por el interior. Tuvimos este año ya varias, llevamos como 11 jornadas organizadas junto a otras instituciones y al Ministerio de Agricultura. Los programas de la Cámara que están incrementándose o que están mejorando, por ejemplo, el programa de Depósito Keyes, un programa que Cazafe certifica depósitos. Y viene bastante bien este año. Estamos trabajando en un programa de certificación de empresas aplicadoras también. Y por interés propio de las empresas que están en la Cámara, porque si hay alguien que tiene interés en que las cosas se hagan bien, son las empresas que tenemos en la Cámara. Las mismas industrias, digamos. Y entonces estamos promoviendo todo aquello que mejore el modo de aplicarse el producto a campo. Así que te diría que en las jornadas de demostración de aplicaciones, el programa de Depósito Keyes, el programa de Agrolimpio, también estuvimos trabajando fuertemente en... Estamos todavía trabajando en un programa de desarrollo o de llegar con la recuperación de envases más allá de lo que estamos hoy, avanzar considerablemente más de lo que es el programa de Agrolimpios hoy. Así que estamos trabajando junto con las empresas en un grupo especial para diseñar un sistema que permita una recuperación más integral de bidones en el campo. Y es decir, esos son, te diría, los principales lineamientos. Después en tema de comunicaciones también tenemos una campaña, la campaña de lo responsable en forma digital. Estamos acercando información a las páginas, a las redes y demás. Esos son, te diría, los principales lineamientos de la Cámara hoy en lo que hace a nuestra forma de actuar con, digamos, hacia afuera de la Cámara. Bueno, perfecto, Federico, mucho éxito y nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es bárbaro.